Después de la declaración de la emergencia sanitaria, te contamos cuáles son los servicios que funcionarán. El servicio de recolección de residuos funcionará en los horarios y días habituales en todos los barrios de la ciudad. Los mercados y ferias abrirán sus puertas y la atención al público será la habitual. El transporte público no disminuirá sus frecuencias y continuará sus recorridos con normalidad. Cemiterios funcionarán con guardias mínimas y habrá un teléfono disponible para las consultas. Desde la MUNI te recordamos evitar asistir a lugares concurridos cuando no sea estrictamente necesario. Evitemos la propagación del coronavirus.